Ahora que se ha abierto lo que es la operación de los operadores interurbanos, incluyendo minibus, autobús y microbuses, también se ha abierto lo que es la operación del transporte público urbano, además del interurbano. Las medidas que se le han impuesto a ellos son las siguientes. Los autobuses de 51 pasajeros transportarán un máximo de 32 personas, incluyendo al chocero. Los minibuses de 30 pasajeros transportarán un máximo de 18 personas, también incluyendo al chocero. Y los microbuses de 15 pasajeros transportarán un máximo de 9 personas, incluyendo al chocero. En el transporte urbano, por ejemplo, en el caso de los carros, se está cumpliendo que en la parte trasera solamente dos pasajeros y en la parte delantera solamente un pasajero y en ese sentido sí se está cumpliendo. Claro, las unidades que se han encontrado incumpliendo han sido fiscalizadas. Es bueno que comience la guagua a trabajar. O sea, ¿usted cree positivo que ya comience a circular la guagua pública? Sí, porque uno está oyendo mucha lucha, uno con el pasaje. Tiene que pagar dos pasajes y ya 50 pesos el pasaje. Bueno, yo lo veo bien porque nosotros estamos pasando trabajo, pagando muchísimos pasajes. Yo vengo de los alcarritos, pago como 150 pesos para venir aquí al trabajo, a la chulcha. ¿Están circulando las guaguas ya a esta hora? Algunas sí, algunas no. O sea, que todavía está muy lento. Sí. ¿Era necesario? Sí, sí. ¿Por qué? Porque saben que nosotros, los empleados públicos, el medio más transporte es el más barato de este, de la bolsa. Bueno, en esta ocasión el Intran está haciendo una supervisión del abordaje que hay por acá. Vamos a ver. Vamos a hacer uno por asiento para que se quede y que más los detalles. No, no, yo vengo de la incontrolación. Bien, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Cuéntenme. Quiero que me hace macarillas a todo el mundo. Cuéntenme, estas medidas que está haciendo el Intran, ¿cómo la valora? La valoro muy bien. ¿Está en toda la disposición de hacerla cumplir? Para todo. Los pasajeros a abordar estas unidades, ¿cómo se están comportando? Se están comportando muy bien. Vamos bien porque hemos podido buscar el sustento de nuestras casas, que estábamos pasando las mil y una en las casas sin ayuda del gobierno, pero ahora podemos trabajar y con nuestro propio sudor llevar el pan de cada día a nuestra casa. ¿Cuáles medidas están tomando ustedes como choferes? Bueno, mira, tenemos un manito limpio por aquí, donde la tengo, mi guante, mi macarilla. No dejo que un pasajero se me monte sin la macarilla, como tú ves, para tu asiento. Tú ves, monta uno ahí y otro ahí y no monta más. Es a un 60% de su capacidad que puede operar este tipo de vehículos. ¿Está dispuesto a cumplirla? Claro, tenemos que someternos a la ley por el bien de nuestra familia, de nosotros mismos y de los pasajeros que se suben en la guagua. El director técnico de CONATRA, Tony Marte, señaló este miércoles que esta organización del transporte urbano e interurbano no se integrará a la fase 2 dispuesta por el gobierno, ya que asegura que tienen grandes pérdidas y no cuentan con los recursos para entrar en operación. ¿Por qué CONATRA no se integra a fase 2? Bueno, nosotros hemos analizado los costos de operaciones de nuestros autobuses y hemos visto que es imposible nosotros poder salir a trabajar, dado que no solamente no generaría ningún tipo de ganancia, sino que nosotros tendríamos que poner para el costo de operación, nos llevaría realmente a una pérdida y a una quiebra casi de manera instantánea el operar autobuses bajo esta condición actual. Que hay un fondo que desde el 2012, hay un fondo de 17 mil millones acumulado hasta la fecha, que el Estado no lo ha estado cobrando nosotros, es un dinero del sector transporte, y hemos dicho que de esta parte de ese fondo el Estado pudiese cubrir, por ejemplo, el combustible para nosotros poder salir a trabajar. Por eso hemos decidido que, visto las condiciones actuales, es preferible nosotros no arrancar a trabajar, porque si arrancamos a trabajar y luego tenemos que pararnos, la gente va a entender que es un chantaje por parte de nosotros, o una especie de huelga. No, no, nosotros no estamos en huelga. Nosotros simplemente somos un sector que ha decidido que este momento no es el momento para poder salir a trabajar. No, no, nosotros no estamos en huelga.